Yo ya no cumplí, Julio. Y me duele mucho. No, no me lo esperaba de él, así. La reacción con la que regresó, es en lugar de, ¿sabes? Aceptar y bajar la cabeza y tener humildad y decir, oigan, entiendo que iban por mí. Aquí sigo, me jugué mi estimacarta, bien por todos. Llega muy alzado y con actitud y, ¡ay, no! Esa gente es la que hemos venido evitando y tenerlo aquí ahorita cuando yo lo defendí, no sé, me duele. Llega muy alzado y, ¡ay, no!